Y tú niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías, para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia de Dios. Y la aurora, desde lo más alto, nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz. No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. No llores. 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 Gracias por tu generosidad Amén Amén Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor Si tú has llevado su cuerpo Dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré María Rabón No me toques Porque aún no he subido a mi padre Pero ve a mis hermanos Y diles Subo a mi padre Y a vuestro padre A mi Dios Y vuestro Dios Paz A vosotros ¿Por qué estáis turbados? Y dudáis en vuestros corazones Mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ved Porque un espíritu no tiene carne Ni huesos Como veis que yo tengo Tenéis algo Tenéis algo de comer Esté en ellos Y yo en ellos Por tanto oíd Y enseñad a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden Todo cuanto os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros siempre Hasta el fin del mundo Bautizándolos en el nombre del Padre transmite Chau Car Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya le hemos dado la bienvenida a nuestro segundo libro, El Profeta de Israel. Muchísimas gracias a ti, a cada uno de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón por hacer posible nuestro segundo libro para todas las naciones. Estoy feliz, estoy contenta. Hoy lloré cuando recibo la canalización de que el día de hoy tenía que ser ya publicado. De igual manera vamos a hacer el lanzamiento, por supuesto, este 5 de abril. Eso va sí o sí. Así que mi hermana los va a estar llamando esta semana para confirmar tu asistencia. En ese día, en el Teatro de la Ciudad de San Felipe, en el Teatro Municipal, donde nos vamos a encontrar el 5 de abril a las 7 de la tarde, vamos a estar contando detalles inéditos del libro. Voy a estar explicando algunos mensajes que vienen dentro del libro. Así es que si tú ese día quisieras llevar tu libro para que pudiéramos leerlo en conjunto, no hay ningún problema. Te espero este 5 de abril en la ciudad de San Felipe. Y bienvenido para todas las naciones, El Profeta de Israel.